Los juegos móviles de iOS están especialmente diseñados para que los jugadores puedan disfrutar de ellos durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, algunos de ellos simplemente no podemos dejar de jugarlos. Estos son los juegos más adictivos para iPhone y iPad. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese árbol? ¡Mira las piernas! ¡Mira, mira! ¡Qué temblanque! ¿Cómo salto? ¿Saltas solo? ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Sí, salta solo! ¡Wow! ¡Chulísimo, eh! ¡Los saltitos! Godus. En este juego tendrás la oportunidad de convertirte en un dios que controla a sus seguidores. Construye edificaciones, erige estatuas, moldea montañas y ríos. Hay cientos de cosas por hacer y no te cansarás de disfrutarlo. Vainglory. Un multiplayer online battle arena en el que podrás disfrutar de partidas 3 vs 3 o 5 vs 5 multijugador online en diferentes modos de juego. ¡Muy, muy entretenido! Micromagines. Seguimos con el divertido juego Micromagines. Un título de carreras con minicoches en el que podrás elegir entre 60 vehículos y participar en eventos multijugador. Armas, batallas, velocidad, divertidos circuitos. ¿Qué más se puede pedir? Harry Potter Hogwarts Mystery. Desde que llegó a la App Store se ha convertido en uno de los juegos preferidos para los jugadores de iOS. Se trata de un título de aventura gráfica con elementos RPG que te ofrece la opción de tomar decisiones que afectan el transcurso de la historia. Fortnite. No podíamos despedirnos sin incluir el popular juego Fortnite en esta lista. El Battle Royale por excelencia está batiendo récords en la App Store. Y si lo pruebas, no podrás parar. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los mejores juegos para iOS. ¿Cuáles son tus preferidos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!